Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 3 de octubre. Es domingo, por tanto, día del Señor, día de celebrar la Eucaristía en comunidad, de asistir a la parroquia, de participar. No me gusta esa expresión de fui a oír misa. A oír no, a participar plenamente, con el oído, con la boca, con los labios, con los pies, con todo. Vamos saliendo poco a poco de toda esta pandemia y hay muchos sectores donde está abierto el poder compartir plenamente. Aquí todavía no ha ocurrido, en Asturias, pero bueno, parece ser que prontamente va a abrirse esa mano a que haya una mayor participación, mayor aforo e incluso prescindir de cosas que hasta ahora eran como muy severas, muy tajantes. Evidentemente, siempre tendremos que cuidarnos, cuidar y cuidarnos. Eso es fundamental. Y tratar de no contaminar, de no propagar el virus, claro. En ese sentido, pues cuidar nuestra salud, cuidar también el ambiente donde estamos, la ventilación, la... Bueno, todas esas normas básicas que todos sabemos, ¿no? El domingo es día para compartir en familia, para acercarnos especialmente a aquellos miembros de nuestra familia que quizá están más alejados o enfermos o con dificultad. Si podemos hacer una visita familiar, pues mejor que mejor. Si no, pues siempre recurrir a una llamada, a un gesto de cercanía, ¿eh? No dejemos de hacerlo mutuamente y de construir familia. La familia no es un sombrero que cae del cielo y ya está, sino que todos los días debemos hacer el esfuerzo, pues porque esa familia esté en nuestro corazón, en nuestra vida y de una manera efectiva, real, ¿no? El evangelio de hoy, que comenzamos la semana 27, vigésimo séptima, perdón, vigésimo séptima del tiempo ordinario, es Marcos 10, 2 al 16. Es un evangelio, podemos decir, complicadillo, ¿no? En una primera parte donde Jesús habla acerca de, le hacen una propuesta, como siempre los fariseos, en actitud castiosa, ¿no? Acerca de el posible divorcio admitido por Moisés, ¿no? Y Jesús, pues recurre a el proyecto original de Dios y a cómo los esposos deben ser signo del amor de Dios, que es un amor indestructible, aunque el pueblo de Israel, por ejemplo, o nosotros por el pecado, nos vayamos detrás de ídolos. Dios no se divorcia de nosotros. Dios permanece fiel. Y hay una segunda parte del evangelio que es el tener esa actitud sencilla, humilde, alegre, espontánea del niño que todo lo espera de Dios, ¿no? A veces una secreta añoranza de los orígenes nos invade. Y podríamos preguntarnos, ¿se trata de una regresión? Pues no necesariamente. A menudo se nos invita a volver a las fuentes. Y esto no tiene por qué ser ni regresivo ni dañino para nuestra vida. Porque lo cierto es que el polvo del camino o la rutina o una costra de indiferencia con la que nos protegemos ante los sinsabores de la vida puede haber acabado endureciendo nuestros corazones. Y para que las cosas no vayan a peor, hemos tenido que interpretar el evangelio de Jesús. Y a veces esa interpretación es aguar el evangelio. Pero esto termina no funcionando del todo. De aquí esta añoranza de los orígenes. Francisco de Asís, a San Francisco de Asís, al que celebraremos mañana, día 4, soñaba con vivir un evangelio sin glosas, decía él. Es decir, un evangelio en toda su autenticidad. Y nosotros nos decimos, al principio no era así, que lo dice el evangelio de hoy. Dios en el principio. Y cómo deseamos volver a este principio para que dé aliento a nuestro caminar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Jesús nos ofrece un camino bien sencillo. Acoger a los pequeños y hacernos de ellos, como ellos. Es decir, a estas personas la edad no es lo importante, que con sus vidas nos hablan de la ilusión de los principios, con palabras, gestos, que llegan de verdad a nuestro corazón. El libro del Génesis, que hoy escuchamos en la primera lectura de la misa, nos acerca al relato de la creación, que quiere ser expresión del proyecto de Dios para la pareja humana, viviendo en su amor como un único ser. Continuar la tarea del creador. A este pasaje hace referencia Jesús en el evangelio, cuando respondiendo a los fariseos a propósito del divorcio, indica que hay que volver la mirada a la voluntad primera de Dios en la creación. Los fariseos son incapaces de entender el plan de Dios. Para entrar en la dinámica del reino hay que tener un corazón de niño. Es una enseñanza que se dirige al centro del ser humano, a su corazón, de modo que abandonando las actitudes farisaicas incapaces de comprender, volvamos a ser como niños, abiertos a la novedad del reino de Dios. En su camino hacia Jerusalén Jesús insiste en todo momento en la tarea de instruir a los discípulos. La ocasión se la brindan ahora un grupo de fariseos que desde su mentalidad cerrada le interrogan acerca del divorcio y unos niños que se acercan para recibir su bendición. Los judíos acudían con frecuencia a la escritura para dilucidar cuestiones que les preocupaban en su vida diaria. De esa costumbre surgieron diversas escuelas de interpretación y la rivalidad entre algunas de ellas hizo que en ocasiones el tema en cuestión perdiera importancia y se hiciera más relevante. La mera discusión, el que salía vencedor, adquiría prestigio y autoridad social. Los fariseos aluden a una norma de Moisés, Deuteronomio 24.1, que justifica un tipo de divorcio. En este contexto polémico Jesús responde utilizando tres argumentos sucesivos. Primero, interpreta que el texto en el que se apoyan los fariseos es una concesión, una concesión, una permisión de Moisés a su incapacidad para entender literalmente, a su dureza de corazón. Segundo, el plan que él plantea es volver al origen de la relación entre el hombre y la mujer, desde el plan divino de la creación. Abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y finalmente concluye con una sentencia en la que expresa que no se debe ir contra la voluntad de Dios. Pero el tema no se da por cerrado. Cuando llegan a casa, continúa Jesús instruyendo a sus discípulos. Esta vez fundamenta su enseñanza en el decálogo básico de Israel, expresión de la alianza entre Dios y su pueblo. De nuevo insiste en el mensaje de que la felicidad del ser humano está en vivir la voluntad de Dios. Los niños son el contrapunto que pone Marcos a la mala interpretación de los fariseos. Los discípulos quieren controlar una vez más la misión de Jesús y los niños que ocupaban un lugar menor importante en la sociedad, ellos pensaban que le iban a molestar al maestro. La intervención de Jesús con palabras y gestos es un rapapolgo a los discípulos y una enseñanza preciosa sobre el reino de Dios. Solo el más pequeño, aquel que no tiene nada que ofrecer a cambio, puede acoger el don del reinado de Dios. Quienes como los fariseos viven con un corazón endurecido, tienen mucho que aprender de estos pequeños. Acoger la soberanía de Dios sobre todo lo creado es entender nuestra vida, no desde las normas humanas, sino ni desde las convenciones sociales, sino desde la ley de Dios. Esta ley no es arbitraria ni caprichosa, está fundada en su amor creador. Solo desde este amor se puede vivir la exigencia del reino de Dios. Hoy la iglesia celebra también la memoria de San Francisco de Borja, presbítero. De la famosa familia de los Borja, Francisco por parte de su padre era descendiente del papa Alejandro VI. Por parte de su madre lo era del rey Fernando el Católico. Nació en Gandía en el año 1510. En su adolescencia fue paje en la corte castellana. Se casó a los 19 años con Leonor de Castro. Tuvieron ocho hijos. Dedicado a la política, el cargo más importante que le fue confiado fue virrey de Cataluña. Correspondió con San Ignacio de Loyola y en Gandía fundó la primera escuela que tuvo la incipiente institución de los jesuitas. Enviudado entró en la compañía de Jesús. Por causas políticas lo hizo secretamente y emitió los votos en el año 1548 con dispensa pontificia que le permitió conservar de momento las funciones que ejercía en el mundo civil con las condiciones de vida correspondiente. Hasta que Carlos V le dio su consentimiento para que renunciase al mundo. Entonces Francisco recibió el presbiterado. Poco antes había conseguido el grado de doctor en teología. San Ignacio se opuso a los intentos de la corte española para que Francisco obtuviese la dignidad cardenalicia. Siendo religioso, Borja continuó teniendo una influencia muy considerable en la corte. Recibió el nombramiento de comisario general de su orden religiosa para España. Pero perseguido por la Inquisición a causa de un libro suyo, tuvo que huir a Portugal. Más tarde fue llamado a Roma. Ejerció el oficio de asistente del superior general de los jesuitas y terminó siendo elegido superior general de la compañía. Fue el tercer superior general de la compañía de Jesús. Como tal su figura es importante la historia de la compañía. La reorganizó, es decir, le confirió, más allá de las mismas ideas del fundador, unas formas y orientaciones que la caracterizaban definitivamente. Bajo su generalato de régimen fuertemente centralista, la compañía experimentó una expansión extraordinaria, tanto en Europa como en los países de misión. Después de un viaje a España, como acompañante del cardenal legado Bonelli, Francisco de Borja murió en Roma el día 1 de octubre de 1572. Fue canonizado en 1671. Sus despojos fueron trasladados en 1617 a Madrid. Fueron quemados durante los disturbios sociales del año 1931. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Francisco de Borja, presbítero tercer general de la compañía de Jesús. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias por ver el video.